Hermanos míos, las cosas siempre brillan más por la mañana. ¿Qué fue eso? Tu arco. ¿Quién eres? ¿Puedo pasar? Tengo hidromiel. ¡No seré buena compañía! Seguro que tendremos mucho de qué hablar. Adiós. Adiós. Qué lindo lugar. Qué lindo lugar. Qué lindo lugar. Qué lindo lugar. Podrías haberme lo dicho antes de que lo sirviera. ¿Por qué estás aquí? Sí. Solo intento... ser amable. Psst. Parece ser una persona tranquila y sensata. ¿Eres alguien tranquilo y sensato? Cuando el momento lo amerita. Diría que lo amerita. Sí. 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 ¿Sabes quién soy? Sí. Antes del invierno hubo ciertos malentendidos... lamentables. Muy lamentables. Pero creo que todos ya tenemos idea de... con quién lidiamos. Ahora, lo que le hiciste a sus muchachos. Defensa propia. Nosotros los Eizir vivimos para morir. Y seamos honestos. Eran bastante inútiles. Pero Valdur era valioso. Fue mi mejor rastreador. El más cercano. Había perdido el juicio, claro. Pero era útil. Y ahora ya no está por tu culpa. Estás en deuda. ¿Entiendes eso? Tienes una deuda. Ya no me diviertes. ¿Qué quieres? ¿Qué tal Paz? ¿Cómo le sienta la paz al estimado y retirado Dios de la guerra? ¿Y si dejamos de matarnos entre nosotros? ¿Y si te quedas en casa? Relájate. No busques problemas conmigo. Y no tendré ninguno contigo. Eso implica que ese... debe dejar de buscar a Tyr. Sí. Sabemos qué es lo que tramas. Detente. Desaparecieron las costumbres de Tyr. Está muerto. ¿Lo entiendes? Y eso es todo. Estamos a mano. Es más, mejoraré el trato. Te dejaré quedarte con el prisionero. Que sé que robaste. Eso es. Sé que estás por aquí. Escoria lenguará hace insignificante. ¿Por qué deberíamos creerte? ¿Desde cuándo tus promesas valen de algo? Ahí está mi viejo compañero de aventuras. Perdió peso. Si te dice que la nieve es blanca, está mintiendo. No. ¿Qué clase de sabiduría es esa? ¿Acaso la cabeza más inteligente no puede ver más allá de sí misma? ¿Y ver que queremos lo mismo? Bueno, te ofreceré un trato del que podrás fiarte. Saldaré tu deuda con mi ex. Mantendré a Freya lejos de ti. Y protegeré a tu niño. Es lo que querías, ¿no? ¿Aceptarás? No. No tenemos todo el día. Era hora. He estado esperando este momento. No eres de por aquí. Tenemos una tradición que llamamos los pagos de sangre. Significa que recibo una parte de ti por lo que le quitaste a mi familia. Te acostumbrarás. ¡Eso fue por Valdur! ¡Ahora muéstrame ese asesino de dioses del que he escuchado tanto! No puedes pelear sin tu hacha, cobarde. ¡Ya no buscaba esa pelea con tu hermano! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No me importa! ¡Me insultas al contenerte así! ¡Das mucha vergüenza! ¡Escupen sobre la memoria de mis hijos! ¡No puedo creer que perdieran ante ti! ¿Qué es esto? ¡Ahora sí va en serio! ¡Ah! 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 ¿Conoces mi pasado? ¿Lo del fantasma de Esparta? ¡Ah! ¡Ah! ¡Entonces sabes de lo que soy capaz! ¡Muéstrame! Ahora tendremos que pelear Estás empezando a hacerme enojar ¿Tienes miedo de ensuciarte las manos? ¡Suscríbete! ¡Eso es por Madri! Perdón por lo de tu estatua, Tyr, viejo predicador Si no peleas, Ucio, no estás peleando ¿No es así? ¡Tus hijos atacaron primero! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buen intento! ¡Fue suerte! ¿Acaso mis hijos murieron por la ciega y maldita suerte? ¡Imbécil! ¿Te crees que puedes venir aquí? ¿Convertirte en padre? ¿Empezar de nuevo? ¡Así no es como funciona! ¡Eres un destructor como yo! ¡No! ¡Yo diré cuando hayamos terminado! ¡No me iré hasta ver quién realmente eres! ¡Levántate! ¡No me iré! ¡No me iré! ¡No me iré! ¡No me iré! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esto es por Muddy! ¡Lo pusiste al último! ¡Incluso a la muerte! ¿Qué mierda dijiste? Muddy nos sembró el miedo hacia ti. ¡Murió de las heridas que le provocaste! ¡Tenemos un padre modelo aquí! ¡Esto me resulta conocido! ¿Qué? ¡No importa! ¡Me importa una mierda tu consejo paternal! ¡Quiero ver al dios de la guerra! ¡Tú empezaste esto! ¡Y yo lo terminaré! ¿Eso es todo? ¡Finalmente estabas mostrándome algo! ¡No es posible que mis hijos cayeran ante esto! ¡Muéstrame quién eres! ¿Este es el dios que asesinó un panteón porque hicieron sus sentimientos? ¿Este es el dios extranjero que venció a Muddy? ¿Este es el dios extranjero ha impuesto a Sigrun, la reina de Valkyria? ¡Astuto! Tu ingenio no me vencerá. ¿Dónde está el amor por la pelea? ¡Deja salir al dios de la guerra! ¡Déjame verlo! ¡Te unirás a tus hijos! ¡No! ¿Quién eres? ¡Muéstrame! ¡Muéstrame al asesino de dioses! Entiendo por qué venciste a mis hijos Incluso esta versión inferior de ti Pero yo no soy mis hijos Y tu niño, el padre de todos, tiene planes para él Ahí está Ahí está el dios de la guerra Considera pagada tu deuda de sangre Nos vemos ¿Quién dije que lo lograría? Kratos Somos Sindri y Brock Esa fue una gran pelea Podemos... A casa, ahora Odín está con Atreus Taino Iré a preparar un portal Vamos No hay que caminar mucho Gracias